¿Te gusta? ¿Te gusta? Super HD Señores, 12 Carlitos Traicionó a Rey Misterio esta noche Atacando a Dragon Lee Santo Escobar apareció a interrumpir todo Jover Lee Santo Escobar llegó A llevar a... Se lo voy a decir Señores, Santo Escobar llegó a Básicamente a interrumpir a Rey Misterio A interrumpir la celebración Y Rey Misterio no estaba feliz con eso Se mostraron un video donde Carlitos Atacó A su compañero Por eso Y ahí fue que Carlitos Ataca a Dragon Lee Por las espaldas y lo empuja contra Rey Misterio A mí me dio risa esto O sea, Carlitos cuando vio Que Rey vio el video, él dijo Ay, me pilló, salió corriendo Ajá, como que Rey me agarró En la bajadita y salió corriendo Carlitos Como que dijo, ay me agarró Me agarró, me agarró, me voy, me voy, me voy Y se fue Y se fue corriendo Rey Misterio consuela Dragon Lee Y Santo Escobar siempre dijo la verdad Básicamente Santo Escobar Sabía la verdad De que Carlitos era un falso Un falsante La verdad, la verdad Eso me cansa, la verdad Rey Misterio ha sido luchar Con más Con más traiciones en la historia De WWE Lo traicionó ¿Qué más lo traicionó? Lo traicionó Su hijo Lo traicionó Lo que ahora me dolió Fue Fue la de él Batista 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 lo traicionó A Rey Misterio siempre lo traiciona Como dice Dante en el chat Salud para mi amigo El Undertaker Michael Jackson Yo Cristo no me la esperé nunca Traidor Todos son unos traidores Traidores Zeki Vargas Zeki Vargas Lo peor Lo peor Es que muestran este segmento De la traición Como si nadie supiera Cuando todos sabíamos Que era Carlitos Y eso Mira Y es que desde temprano Es que yo no sé si ustedes vieron por Youtube Pero mucha gente Estaba especulando Anteriormente temprano Antes de que se diera a conocer Que Carlitos Era el que había atacado a Santos A Que digo A Dragon Lee A Dragon Lee A Dragon Lee Que azar Desde temprano Mucha gente lo estaba especulando Desde temprano Tienes razón Y la verdad Yo nunca Yo nunca pensé O sea Yo dije que no O sea Porque o sea Yo nunca vi que ellos se llevaran mal Bueno Yo sabía que Carlitos Yo sabía que Carlitos Iba Y es el iluminado por María Yo sabía Yo sabía Ay Dios mío La verdad Por mi Por mi Carlitos Carlitos Se pudiera Al carajo Ya no me interesa Eso Ojalá Ojalá Y salga con la manzana Ojalá O tú crees Nah La verdad El tema El tema Que tiene ahorita La verdad Me gusta mucho Pero Con este cambio Ahora Aquí pues Yo creo que ahora que Carlitos Se va a poner bueno Interesante Hermanos Yo no sé Pero ahorita Ahorita cuando vi a JBL Y a Y a estos O sea Me puse Me emocioné Me emocioné Yo cuando yo vi a Terry Long Fue que me gustó Cuando yo vi a Terry Long Y yo Que hacía ahí Terry Long Oigan Yo me estaba poniendo a comparar Yo me estaba poniendo a comparar El sombrero que tiene JBL Con el derecho Son iguales Igualitos Son igual de los sombreros Oye 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 lo que dijo Terry Long Tengo un tag team match Para esta noche No 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 Para backlash The bloodline Contra Kevin Owens Y Randy Orton Un tag team match Le faltó Le faltó Le faltó El El Los 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 Que yo les estuve Oye ma O sea Te faltó Lo estoy Si Jeans Go Define The world Heavyweight championship Against The Undertaker Se está cortando Mano Un poquito Ahora sí Ahora sí Volvites Levantó la mano Levantó la mano Y también Nick Dale, dale, dale Ey, yo no hay noticias de Seth Rollins Yo no he escuchado nada de Seth Rollins, ¿verdad? No se ha dicho nada todavía Además de la lección que ha tenido La última vez, eso fue lo único que yo escuché de él No, no creo que así No, nada de Seth Rollins hasta el momento Dice aquí Oh, Nick Ellis también anunció para Backlash Bailey Bailey vs. Naomi vs. Tiffany Por el campeonato femenino de WWE Eso está pactado Sí, lo estuve leyendo Tú mandaste mucha información ¿Cómo es que se llama? Harvey Weinstein Ay, Dios mío Palabras han habido de Tony Khan, damas y caballeros ¿Le llamó así? Harvey Weinstein lo llamó Sí Yo vi que él dijo que la NFL no era competencia para él, ¿verdad? Que la competencia verdadera de él es Él dijo que Que AEW Es la pexi del wrestling Ajajaja A-I-doble es la pexi del wrestling Y que están compitiendo con un Con un ¿Cómo fue en inglés? Un ¿Cómo voy a decir ahora? Un joker no Un joker no Básicamente viene siendo Esto fue lo que dijo Palabra Tony Khan Señor, escuchen esto Tony Khan dispara En la NFL Network Donde dice Donde dice los siguientes Tony Khan dice Somos el Pepsi de la lucha libre profesional Nos enfrentamos a un malvado gigante La WWE es nuestro competidor Y a eso nos enfrentamos AEW es como la Pepsi de la lucha libre profesional Y la WWE es como Harry Wanstand De la lucha libre profesional Estoy orgulloso de lo que hemos hecho aquí Tony Khan con sus pinches palabras Tony Khan tiene que dejar de Que deje la droga Tony Oigan ese tipo Yo no se mucho de AEW Pero ese tipo dicen que según O sea dicen que Tony Khan le costó 9 meses al tipo que lo atacó Yo no se mucho de AEW Pero dicen que por eso lo atacó Entonces lo que pasó en Ananama El sábado El miércoles El ataque que hubo Con Jack El que suspendieron fue al de Al de Jack Lane Al que O sea Estuvo implicado en el japonés Okada El que debutó hace unas semanas Okada Okada Jack Perry Y los Jumbo Si No 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 lo suspendieron Al que suspendieron Al que suspendieron fue al de Jack Lane Si sabes cual es el Jack Lane Ah si 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 Yo leí esa noticia Si la ley Si la ley Me la mandaron por Whatsapp Seguro Pero este raro debut de Okada Oigan Ustedes no saben Cuando el traje que tiene puesto Mucho de los trajes que tiene puesto Por su traje O sea por el traje de Repítelo otra vez Ya yo entiendo Ya yo entiendo Ya yo entiendo Es que es una estupidez compararlo Ahora algo me queda Oigan Pero con esto del Ahora De que Sheamus se fue a Raw Algo Algo Solamente pido algo Que no lo vuelvan al frente De la drumma que entra Ya no quiero volver a ver esa rivalidad Ya de verdad que aburrí Que aburrí volver a verlo a mi noya Nah Aburrí Conociendo Que parece que quieren continuar su amistad Así que Mejor no es hora de pelea Así que Si quieren continuar su amistad Mejor no se enfrentan Conociendo triple Egos ¿Quieres ver los atos En armonía o que? Porque es que Oye Ah pero que Pero porque Porque nadie habla de cuando De que Drew McIntyre Distrajo a Nakamura Ayudó a Sheamus Sheamus ganó con asistencia de Drew Ah pero es que Nakamura 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 Nah klima No 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 Spiega con Nakamura Nakamura es una Nakamura es grande No. No, no ¿Quién quiere ver a Nakamura? Oye Desde que regreso estuvo bien Oye Desde que regreso estuvo bien Oye Desde que regreso estuvo bien Nakamura no Oye Pero si Pero a quien le interesa Nakamura Sí, ya sé Muchos dicen que quieren que se vuelva a ir Que se vaya a donde estaba Pero yo lo veo bien ahí Aunque su racha está horrible Su racha está para el piso Nakamura es Jobber Otro dato señores Los campeones de cada marca no van a ser trafiados Son protegidos Básicamente para Monday Night Raw Damon Priest se queda en Monday Night Raw Demise y Arthru se quedan en Monday Night Raw Sami Zayn y Becky Lynch se quedan en Monday Night Raw Los campeones están protegidos No pueden ser trafiados Menos las campeonas en parejas femeninas Ah bueno, esa no sé No sé Creo que esa no sé Porque o sea Oigan muchachos Hubo unos fichajes que la verdad Me dejaron como Que carajos Se suponía cuando Este tipo La primera que entró, no me acuerdo Cuando dijeron Bianca Belera, SmackDown Para que si Se supone que ya está en SmackDown Se supone que ya está en SmackDown O sea, cuando dijeron Cuando la ficharon O sea, otra vez No entiendo No entendí eso No entendí eso Es solo un huevón Al fin alguien que está de mi lado Al fin alguien que opina lo mismo que yo Un huevón lo que es Sí, es un huevón Él, él y Thierry son unos payasos La verdad No sirven como campeón No sirven Son unos huevones Deja ver que más No la verdad Aunque no sea la defensa Aunque vean Yo Aunque vean Aunque vean Aunque bueno Va a ser la primera defensa Tú la dejas Ante los Street Props Pero Yo solo una cosa Si los Street Props No ganan este combate Bobby les va a arrancar la cabeza Bobby les va a arrancar la cabeza Si no gana Y escuchen este otro dato A Emma Bianca Belair Y J.D.K.G Se van a enfrentar a las campeonas A las campeonas en parejas Las Las Kabuki Warriors So J.D.K.G Bianca Belair Versus Asuka Y Damage Control Por los campeonatos en parejas En Backlash Confirmado esta noche Me gustaría ver a Bianca Como campeona en pareja Tal vez No sé ¿Tú crees que J.D.K.G Bianca gane? Tal vez sí La verdad J.K.G Le demostró Tengo una fuerza Y Bianca Tiene músculo Tiene músculo de sobra Yo le veo los dos O sea Bianca O sea Puedo decir una cosa La Aunque bueno O sea Yo le voy a decir una cosa Desde que Desde que he ido Lo de Rubik Yo puedo decir una cosa Las luchadoras Que marcaron Que me han Están marcando Mi infancia Dilo como hombre Escribilo como hombre Escribilo como hombre No seas marica Ay caro Ay caro Escribilo como hombre Pero va a ser un audio Que me llamo en Whatsapp Antes estoy rumiando Estoy rumiando contigo Ah pero oigan Justo hablando de Charlotte Oigan Ustedes cuando Ustedes creen que Charlotte Algún día regresa Sí Claro Ya ha pasado Un gran tiempo Y regresarán No te estreses Y también señores El segmento de Paul Heyman Detrás de Batidores Con Con Solo Sokova Vieron cuando Tama Tonga Apareció en el segmento Básicamente Paul Heyman Estaba esperando que llegara Solo Sokova En backstage Llegar en una En un carro Una jipeta Negra Y Solo Sokova Llegó y le dijo Paul Heyman The Bloodland Ya fue escogido En el draft Le pregunta Solo Sokova A Paul Heyman Y Paul Heyman dice No Aún no Roman Reigns Se salió del draft Y por eso Los gerentes No nos escogen No Y después Le dijo Después apareció Tama Tonga Se acercó Y le daba miedo A Paul Heyman Apareció Kevin Owens Y atacó A Tama Tonga Y se fueron a los puños Kevin Owens Y Tama Tonga Y llegaron todos los árbitros Y todo Por el bien de Kevin Que regrese a Ro Que regrese a Ro Por el bien de Kevin Por el bien de Kevin Que regrese a Ro Que regrese Y después las riñas Siguen en el ring Se fueron para el medio del ring Después de backstage Llegaron para el medio del ring Solo Sokova y Tama Atacaron a Kevin Owens A Kevin Owens Dos contra uno Después apareció La seguridad A dividirlos Tama Tonga Empujó a A los productores Y todos Ajá Después salió Randy Orton Y Randy Orton Atacó a Tama Tonga So Randy Orton Ayudó a su compañero Kevin Owens Lo tuvieron Y la seguridad Lo separaron A los dos Ambos Atacó a Tama Atacó a Tama Ese segmento Randy Orton La verdad Si quería ver Que Randy Le aplicara su RKO A Solo La verdad Yo quería un RKO Deieo ¡Gracias!